¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? Eli, centrado personal y coach nutricional. Hoy me la pasé gran parte del día muriéndome de la risa con todos los memes que hay sobre el día de San Valentín. Vi muchos divertidos. Vi el que decía que si... ¿Cómo fue ese meme, Nera? El que decía que si te daban un regalo, ¿cómo era? Si te llevaban a comer el 13 o el 15, eras the side girl, ¿verdad? Y si te llevaban a comer el 15, eras la oficial. Y si no te llevaban a comer a ningún lado, eras la esposa. Eso es verídico. Eso es verídico. La mayoría de nosotros los hombres nos olvidamos de las esposas. De la mujer que realmente está con uno. Uno con esa cosa del 14 de febrero se emociona solamente cuando son noviecillos y cosas así. La mayoría. Muchos de nosotros los hombres somos descuidados. Pero les voy a contar una anécdota que por eso es que comencé este podcast. Porque les voy a contar esta anécdota que casualmente hoy se las conté a mis clientas. Y se estaba muriendo la risa. Pero es verdad. Esto sucedió. No sé hace cuánto tiempo fue, pero fue hace mucho tiempo. Estaba yo soltero. Y todo el mundo estaba con las ganas de celebrar el 14 de febrero. Todo el mundo estaba emocionado que iban a ir a un restaurante. Que le iban a comprar que si rosas. Que si un regalo aquí, un regalo allá. Pues yo no tenía quien darle. Ni quien me diera. Era 14 de febrero y todo el mundo se iba a pasar bien. Pero nadie tenía, nada tenía yo quien me diera. Se hizo una reservación en un restaurante. Te conté esto, negra. De verdad. Hice una reservación. Aquí estaba negra escuchando. En un restaurante. Un restaurante muy bonito. Y me acuerdo que pues la hice a mi nombre. Me vestí. Me puse muy bien. Como que iba a un date. Me fui para el restaurante. Y pedí mi mesa. El restaurante entero estaba reservado para parejas. Eran parejas lo que había. Era una cena. Eran puras parejas lo que había. Y pues yo agarré y me senté. Te arreglaban la mesa o te arreglaron la mesa de acuerdo a la ocasión. O sea, se veía muy bonito. Muy romántico. Exclusivo para parejas. Pues me senté y la gente al principio me veía normal. Pero ya llegó un momento en que yo noté muchas miradas sobre mí. Y mucha gente pensaba que me habían dejado plantado. Porque pasó media hora. Y pues mi date no llegaba. Mi cita no llegaba. Y las personas que estaban alrededor mío. Supongo que pensaron que me habían dejado plantado. Entonces se sintieron mal. Un momento en que una mesa me mandó algo. No sé si fue algo de comer o algo de beber. Pero me mandaron algo. Y la mesera me dijo que me lo habían mandado. Y la señora de la mesa me hizo cara y me hizo con la mano como que, I'm sorry. Yo dije, no, no, wait a minute. Wait a minute. Le dije yo al mesero, explícales que yo vine a celebrar el 14 de febrero con la persona que yo más amo. Y esa persona que más amo soy yo. Yo me vengo a celebrar. Yo me vestí para mí. Y yo voy a celebrar para mí. Y yo me voy a tomar un trago para mí. Porque no tenía nadie más. Entonces no me quedaba de otra. Entonces no dejé de celebrar el 14 de febrero. Y lo disfruté muchísimo. Y lo hice para mí. Si este 14 de febrero, usted que me está escuchando, no tiene nadie que la saque o que lo saque. O a quien sacar. Usted vaya y celebrese usted mismo. Así solo. Así sola. Porque tenemos que mostrar amor propio. Antes de que ustedes piensen en alguien que los quiera, quiéranse ustedes. Antes de ustedes querer o amar a alguien, amense ustedes. Celébrense ustedes. Cúmprense ustedes su regalo. Lo que ustedes se merecen. Siempre y cuando no se vaya a volver loco y va a afectar su economía. Pero hágalo. Hágalo así. No es necesario buscar a una persona solamente por buscar aceptar. Las niñas no acepten. En la invitación de cualquier baboso. Solamente por no quedarse solas el 14 de febrero. Vaya y celébrese. Agarre a su amiga. Estoy seguro que ustedes, si quieren salir, tienen una amiga que también quiere salir. Y que tampoco tiene perro que le ladre. Llámela. Se organiza. Y se van a celebrar. Que es el día del amor y la amistad. No es exclusivo. No es día de parejas. Es día del amor y la amistad. Entonces, como usted puede celebrar amor a su pareja. Usted puede celebrar amor a sí mismo. Su amor propio. O puede celebrar su amistad con cualquier otra persona. Pero puede salir. Es algo tradicional el hecho de salir a celebrar el 14 de febrero. Realmente, los que están escuchando esto y tienen pareja, no debería ser solamente el 14 de febrero. Es como he dicho, el día de las madres. No debería de ser solamente el día de las madres. Es cuando uno se preocupa por la mamá, se acuerda de la mamá y le lleva un regalito a la mamá. El día de las madres es todos los días. El día del amor y la amistad debería de ser todos los días. Todos los días deberíamos de ser sinceros con nuestras amistades. Todos los días tenemos que ser cariñosos con nuestra pareja. Sea hombre, sea mujer, tenemos que ser cariñosos. No podemos dejar que nuestras relaciones se enfríen. No podemos caer en la monotonía. No podemos caer en ese círculo vicioso de simplemente hacer lo mismo día a día, día a día. Caer en esa rutina que es lo que termina lastimando a las parejas. Tenemos que ser creativos. Sorprende a su marido. No solamente el 14 de febrero. Usted cualquier día de la semana puede ponerse bonita, arreglarse, maquillarse, ponerse sexy. Depilarse esas piernas. Depilarse esas axilas. Sacarse esas cejas. Lo que sea para su marido. Y los hombres pueden hacer lo mismo. No tiene que ser una fecha importante. No tiene que ser su aniversario. No tiene que ser el cumpleaños de ella. No tiene que ser el 14 de febrero. Para que usted haga una reservación en un buen restaurante y se lleve a su mujer. Es más, haga una reservación en un restaurante. Haga una reservación en un buen hotel. Ahí está el Sibaris en la 86. Váyase al Sibaris. Rente una habitación que está muy bonita. Vale como 260 dólares una noche en una de las habitaciones básicas. Pero vale la pena. Saque a su mujer de la rutina y lleve y disfrútela. En vez de llevarse cualquier loca de la calle. Saque a su mujer. Llévesela. Disfrútenla. Que ella disfrute a un buen lugar. Independientemente de la fecha. No es usted de las personas que espera el 14 de febrero para poder hacer algo interesante. No, jodan. Así, así la gente se aburre. Pero bueno. En resumen. Si usted no tiene quien lo saque o la saque. Sáquese sola. Y sáquese solo. Que sí se puede hacer. Ok. Además. Más vale solo que mal acompañado. Así que. Si usted está solo o está sola. Es simplemente porque todavía no ha encontrado a la persona que lo merece o la merece. Eventualmente esa persona va a llegar. Pero este 14 de febrero. A celebrarlo con una botella de vino. Probablemente una cerveza. Un buen plato de comida. Y se disfruta. Y se analiza. A sí mismo. O a sí misma. Se lo dijo por ahí. ¿Cómo fue? Cuando más lleno están los restaurantes. Si dice la negra que ese día es cuando más lleno están los restaurantes. Y eso es cierto. Cuando los restaurantes están más llenos. Porque lastimosamente nosotros somos marketing. Nosotros somos. Nos dejamos llevar por una fecha específica. Y lo que el monopolio quiere que nosotros realicemos. Pero no tiene que ser el 14 de febrero. Mañana es. Bueno ya hoy prácticamente es. Hoy es el domingo. ¿Hoy qué es? Hoy es bien. Correcto. Pero hoy es 13 ¿no? Hoy es 12, 13. Hoy es 13. Ya es sábado. Puede salir hoy 13. Puede salir hoy. Puede salir el lunes. Puede salir cuando sea. A lo que me refiero es que no necesariamente se tiene que seguir ese protocolo de fechas. Esa regla. No tiene que ser siempre el 14 de febrero. Puede ser cualquier día. Pero el punto es salir de la rutina. Tiene que sacar a su mujer y sacar a su hombre de la rutina. Mande a los niños a dormir a casa de su hermana, de su mamá, de quien sea. Mándelos a algún lado. Cambie la casa. Cambie la ropa de cama. Ponga incienso. Ponga velas bonitas. Baje la luz. Póngase sexy. Cómprese un vestido. Haga cosas que usted sabe que le van a gustar a su esposo. Obviamente busque un día que sea indicado también. Porque a veces los hombres trabajan mucho. Llegan bastante cansados y se les va a quedar dormido. Así que se los dejo por hoy. Entonces, eso fue Ilesi Andrador Personal y Coach Nutricional. Feliz 14 de febrero. Nos vemos más adelante. Bye, bye.